Tenemos seis concursantes y solamente quedan tres lugares para completar el grupo. Todas ellas han superado muchísimos obstáculos para llegar hasta aquí. Ahora, una de ellas va a saber si supera la última barrera que la separa de la Mansión de la Belleza. Es el turno de Anisha Montalvo de Puerto Rico. Muy buenas tardes amigos, les saluda Anisha Montalvo. Pues a mí me gusta más Francia. Osmel. Anisha, de las que quedan, tú eres una de las que ha demostrado un gran cambio físicamente. Te has esforzado mucho y eso ha dado su fruto. El pelo recogido te queda muy bien y te ves muy estilizada. Lo malo es que has construido como un personaje. Un personaje que es una mujer sobreactuada y la mayoría del tiempo y muy exagerada. Y lo que nos gustó de ti cuando hicimos la audición fue tu historia de lucha y ahora has perdido un poco esa humanidad por estar demasiado metida en ese personaje y en la dureza de la competencia. Quiero decirte que esta fue una de las decisiones más difíciles y divididas de este grupo. Para ti, la decisión es que no hay lugar este año. Lo sentimos mucho. Ay, Anisha, tremenda concursante. Divina. La despedimos con un fuerte aplauso y no te rindas nunca, mi amor. Te veo el próximo año. Bueno, y las chicas que quedan en el escenario suspiran. Hay un lugar más para ellas. La siguiente para ver si obtiene su pase a la mansión es... Carolina Ramírez de Colombia que audicionó en Miami. Pero por favor. Tienes como 20 libras de más. Como la mujer más valla del universo. Lupita, Carolina, voy a ser bien honesta contigo. Al principio de la competencia, a mí, tú no me decías nada. No veía yo chispa. Eres una niña con una buena estampa, una buena estatura, buena figura, pero no me despertaba nada. Quiero decirte que he visto en ti un despertar muy padre. Creo que has madurado en el momento justo. Has encontrado tu lugar y como que te estás enganchando muy a gusto. Qué bueno. Felicidades. Sin embargo, siento que te falta agarra. Te falta todavía seguir defendiendo este lugar que te estás ganando. Y yo no sé si te va a dar para el final de la competencia seguir conservando ese lugar. A veces llegar no es tan difícil, pero lo más complicado es mantenerse. Entonces, en tu caso, hemos decidido que eres una de las doce. Felicidades. Felicidades, Carolina. Vamos a conocer un poquito más de la vida de esta colombiana, contado por ella misma. Yo considero que he sido feliz. Tuve una niñez, como te digo, no tuve lo mejor, ni lujo, pero tuve mucho amor de parte de mi familia. Siempre me gustó, de hecho mi papá es periodista, entonces mi papá es muy intelectual y yo iba con él a los programas de radio. Y cuando él salía a la televisión me gustaba ir con él. Cuando niña, mi abuela nos hacía concursos de belleza. Y de hecho, mis primas y yo, en ese tiempo éramos siete primos y teníamos un grupo. Entonces mi tía, que es diseñadora, nos diseñó un uniforme para hacer un show. Cada vez que alguien cumplía la familia de años, éramos súper intensos porque hacíamos un show con telón y cantábamos, hacíamos mímica y bailábamos. Entonces siempre me gustó. La decisión de venirnos para acá, más bien fue de mis padres. De hecho, éramos asilados políticos, por eso no he podido ir a Colombia. Pero aprendí de esta experiencia que puedo ser independiente. Yo trabajo, yo pago mis cosas. Entonces eso me ha ayudado a crecer. Si yo me ganara esa corona, sería para mi mamá. Porque ella es la reina de mi vida. Es la persona que, de todo el mundo, de la que estoy 100% segura que siempre va a estar conmigo. Y le doy gracias a Dios a cada momento de mi vida porque la tengo a ella conmigo. Sería para ella. Otra cualidad que me gusta de ti. Buena hija, me fascina. De verdad que sí, aquí está tu madre, muy orgullosa de ti. Felicidades, corazón y suerte en la Mansión de la Belleza.